Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lola, 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 l Es el sueño y el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!